www.sonideroseoane.com 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 ¡Gracias! ¡Viva el palco! ¡Ah! ¡Viva suerte! ¡Bien el limón! ¡Es que es que es que es que es el barco! ¡Agentina que seque! ¡Milón! ¡Gente del cabal! ¡Milón! ¡El miguel vacilando! ¡Con la negra bailando! ¡Una blanque ni encele! ¡Gente del cabal! ¡Gente del cabal! . . . . La mierda de la muestra En dicha la cita Oye, yo lo vio, ¿eh? Se fue a la mierda de caballeros El bandador va a fumar No 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 va a fumar Rino Y la madre Y la madre Rumbillo Para la luna, sin duda se muera, bailando con que toren con tu tiempo y los votos de salir con la chica delante, sin duda se muerda el cabaret a ti no lo mueres, sólo llega bailando con la banda que tiene mi ser para la luna, para la luna, para la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!